Una bendición especial para ti, una bendición maravillosa de Dios para ti, que haya fuerza en tu corazón, que haya ánimo en tu vida y que quieras salir adelante. Hoy quiero contagiarte ánimo para que inicies esta semana, para que inicies este día con la fuerza de Dios. Yo estoy seguro que Dios quiere lo mejor para ti y yo estoy seguro que Dios te lo va a dar. Estoy seguro que Dios te llena de bendiciones, pero tú tienes que estar animado y tienes que tener fuerza. Quita de tu mente todos esos pensamientos negativos, quita de tu corazón todos esos sentimientos negativos, límpiate las manos en el amor de Dios y échase adelante porque Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. A mí me gusta la manera como Jesús de Nazaret nos ama a cada uno de nosotros y me gusta cómo nos ama Jesús de Nazaret porque nos ama de tres maneras. Uno, aceptándonos como somos, dos, perdonando nuestros pecados y tres, ayudándonos a ser mejores. Si tú te das cuenta, en el Evangelio eso es lo que encontramos que hace Jesús en la vida de aquellos con los que se tropieza. Primero los ama aceptándonos. Ojo con eso. A veces la gente lo quiere amar a uno, pero quiere cambiarlo completamente a uno. Es decir, no lo quiere amar a uno, sino que quiere amar la idea que de uno tiene en su cabeza. Mucha gente, yo te amo, pero me gustaría que te quitaras la barba. Yo te amo, pero me gustaría que no usaras ropa negra. Yo te amo, pero me gustaría que no hablaras costeño. Yo te amo. Tú no me amas. Tú lo que tienes es una imagen de ti, de mí, que tú has construido y quieres que yo me aparezca esa imagen tuya. Y así pasa con los papás, así pasa con las mamás, así pasa con las parejas, así pasa con los amigos. No, 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 no. Ese no es el plan. Ese no es el plan. El plan es amar a las personas tal cual son. Amar a las personas como están. Jesús se acerca a la adúltera y la ama. Se acerca a la samaritana y la ama. Se acerca a Pedro, a Juan, a Santiago y los ama. No hace acepción de personas. Se acerca a una samaritana que pertenece a un pueblo distinto, casi que enemigo de ellos y le brinda amor. Nos acepta. El amor es eso, es aceptación del otro. Pero segundo, el amor perdona. Y yo creo que nosotros necesitamos hablar mucho de perdón. No podemos dejar que el corazón se llene de odio. No podemos dejar que nuestro corazón confunda justicia con violencia o con venganza. Necesitamos amar y perdonar. A mí me fascina ver a Jesús perdonando a Pedro. A mí me fascina porque Pedro le dice, Señor, nadie se mete contigo. Yo no te niego nunca. Yo me mato con quien sea, tú sabes. Por ti doy la vida. El Señor le dice, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y pasa y Pedro lo niega. Y el Señor lo perdona. Y me encanta, en el Evangelio de Juan, aquella triple confesión de amor de Pedro. Pedro me amas, tú sabes que te quiero, Señor. Pedro me amas, tú sabes que te quiero, Señor. Pedro me amas, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Ese es el amor del Señor. Un amor que me perdona. O a la mujer adúltera, a la que todos, legítimamente, según la ley religiosa de ellos, querían apedrear. La mira y le dice, vete, no peques más. O a la samaritana, que venía todo en su plan de conquista. Porque una mujer casada, que dice no haberse casado, algo quiere, ¿verdad? Alguna sal quiere. Entonces, hay que ser en eso bien claros. Su amor es un amor que perdona. Y yo quiero que las personas que me amen sean capaces de perdonarme. Y yo quiero amar a las personas con capacidad de perdón. Sé que la gente no es perfecta. Sé que la gente no es perfecta. Sé que la gente falla mucho. Y sé que la gente comete terrores. Y si uno ama, tiene que aprender a perdonar. Yo sé que a uno lo ama poca gente en la vida. Yo sé que uno puede tener muchos seguidores. Yo sé que uno puede tener mucha gente que lo aplauda a uno. Pero gente que lo ame, poco. Pocas. Porque la gente que te ama es capaz de perdonarte. Y de darte una nueva oportunidad. Lo cual sé que no es fácil. Amor que perdona. Pero tercero, amor que te impulsa a ser mejor. Y ahí podríamos entender todas las sanaciones. Y ahí podríamos entender todas las actuaciones poderosas de Jesús en la vida de los hombres. Porque Él no nos ama tal cual como somos. Él no solo nos perdona, sino que también nos invita a ser mejores. Él quiere que seamos mejores. Por eso su actuación en nuestra vida nos sana. Por eso el hombre de la mano paralizada, después del amor de Jesús, puede usar su mano bien. Por eso el hombre que no escuchaba y no hablaba bien, después de encontrarse con Jesús, puede comunicarse bien. Por eso el hombre que no caminaba, después de encontrarse con Jesús, puede tomar su camilla, levantarse e irse. ¿Por qué? Porque el amor del Señor transforma. No es un amor que nos deja allá. No es un amor que nos hace mediocres. No es un amor que nos deja limitados a nuestras propias carencias. No. Es un amor que nos impulsa a ser mejores. Es un amor que nos lleva a ser mejores. Es un amor que nos hace vivir a plenitud. Que nos hace vivir en libertad. Que nos hace vivir llenos de alegría y llenos de gozo. Insisto. Es un amor que nos acepta como somos. Un amor que nos perdona lo que hacemos. Claro, estamos arrepentidos, ¿verdad? Y un amor que nos sana, que nos libera, que nos hace ir hacia adelante. Que nos hace vivir en otras circunstancias. Hoy quiero que te sientas amado por Jesús. Un amor que va hasta el extremo. Un amor que se consuma en la cruz. Un amor de alguien que está dispuesto a dar la vida en favor nuestro. Ese amor quiero que lo sientas hoy. Para que no te sientas solo. Para que no te sientas decepcionado. Para que no te sientas lleno de temor. Para que no te sientas aislado. Para que no sientas que todo está perdido. Hoy siéntete amado por Jesús. Con ese amor que nos lanza a vivir cada día de mejor manera. Siéntete amado. Para que estés más alegre. Para que estés más contento. Y para que sigas celebrando todo lo bueno que te sucede. Todo lo extraordinario que te pasa. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Fuerza en Él. Confía en Él. Cree en Él. Espera en Él. Y ten la certeza que Él no te va a abandonar. Su amor es un amor que nos lanza a vivir hacia adelante. Que ojalá mucha gente nos ame así. Que ojalá gente que dice amarnos nos ame con ese amor. Y que yo y tú podamos amar a los demás de esa manera. No olviden el texto del oracional El Man está vivo. Es una herramienta que nos ayuda a crecer. Que nos ayuda a descubrir el amor de Dios. Te invito a que lo vivas. Te invito a que lo tengas. Además de eso, con ánimo, con fuerza, te quiero recordar que estaremos este 14 de marzo en la ciudad de Cartagena, en el Congreso de la Palabra. Y el domingo estaremos en la ciudad de Barrantilla, en el Congreso de la Palabra. Y claro, el 18 y el 19 estaremos en la ciudad de Santa Marta. También viviendo esta experiencia. Tomemos la Palabra del Señor. Tomemos el libro de los reyes, el segundo libro de los reyes. En aquellos días, Nahamán, general del ejército del rey Sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su Señor. Pues por su medio, el Señor había dado la victoria a Siria. Era un hombre muy valiente, pero estaba enfermo de lepra. En una incursión, una banda de sirios llevó a Israel a una muchacha que quedó como criada de la mujer de Nahamán y dijo a su señora, ojalá mi Señor fuera a ver al profeta de Samaría. Él lo libraría de esa enfermedad. Nahamán fue a informar a su Señor. La muchacha israelita ha dicho esto y esto. El rey de Siria le dijo, Ven, que te doy una carta para el rey de Israel. Nahamán se puso en camino, llevando tres quintales de plata, seis mil monedas de oro y diez trajes. Presentó al rey de Israel la carta que decía así, Cuando recibas esta carta, verás que te envío a mi ministro Nahamán, para que lo libres de su enfermedad. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó las vestiduras exclamando, ¿Soy yo un Dios capaz de dar vida o muerte para que me encargue de librar a un hombre de su enfermedad? Fíjense bien y verán cómo está buscando un pretexto contra mí. El profeta Eliseo se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras y le envió este recado. ¿Por qué te has rasgado las vestiduras? Que venga a mí y verá que hay un profeta en Israel. Nahamán llegó con sus caballos y su carroza y se detuvo ante la puerta de Eliseo. El Eliseo le mandó uno a decirle, Ve a bañarte siete veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Nahamán se enfadó y decidió irse comentando, Yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto en pie invocaría al Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Es que todos los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no valen más que todo el agua de Israel. ¿No puedo bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y se marchaba furioso, pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera prescrito algo difícil, lo harías. ¿Cuánto más si lo que te prescribe para quedar limpio es tan simple que te bañes? Entonces Nahamán bajó al Jordán y se bañó siete veces, como había ordenado el profeta, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva y se presentó al profeta diciendo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra más que el de Israel. Palabra de Dios. En el día de hoy se anuncia algo valioso, algo importante, y es que Dios actúa en la sencilla. Y ese anuncio es un anuncio gigante. Dios actúa en la sencilla. A veces los hombres esperamos que Dios actúe en lo complejo, en lo espectacular, en lo extraño. Y no, Dios actúa ahí en la sencilla. Dime si no es impactante. Dime si no quiere una fuerza gigante el que la verdad de Dios sea revelada en la sencilla de un hombre. Sí. Nosotros hubiéramos esperado otro tipo de cosas, unas manifestaciones cosmológicas. Nosotros hubiéramos esperado cosas raras. Pero no. Él se manifiesta en un niño que nace en un pese de la vida. En uno que nace de una familia, de un papá carpintero y de una mamá. Una doncella de Israel. Ese que es el hijo de Dios porque nació por obra del Espíritu Santo, de María. Pero José fue su papá putativo. Ese, ahí en ese hombre, se manifiesta el amor de Dios. En ese hombre que va a terminar colgado de un madera. Oye, deja de andar buscando espectacularidades. Deja de andar buscando cosas raras. Dios se manifiesta en la sencilla. Naamán esperaba que sucediera algo extraño. Naamán esperaba que sucediera algo, ¿qué te digo? Una cosa extraordinaria. Y no. Lo que el Señor hace es manifestarse en la sencilla. Naamán es símbolo típico de una clase de hombres difíciles de convencer. Categoría dentro la cual seguramente puedes estar tú o puedo estar yo. No, nosotros utilizamos el lenguaje para complicar las cosas. Cuando todo es sencillo. Sí, el texto de hoy utiliza el lenguaje típico de todos los que están seguros de sus ideas acerca de Dios. De todos los que estamos seguros del comportamiento de Dios. De todos los que sabemos que debe hacer Dios. Y que cuando Dios no hace lo que nosotros creemos que debe hacer, nos molestamos. Naamán pertenece a esa categoría de hombres. Y probablemente tú también perteneces a ella. Tú dices, Dios debe actuar así, 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 así. Y si Dios no actúa así, no es Dios. No. No, ábrete a la sorpresa de Dios. Ábrete a la maravilla de Dios. Que toca el corazón del hombre y lo hace nuevo en la sencillez de la vida. Que toca el corazón del hombre y nos hace vivir de una manera diferente. Y nos hace vivir de una forma distinta. Oye, lo menos importante es el río Jordán para este oficial sirio. Y sin embargo, en eso que él considera lo menos importante, está la actuación de Dios. Está el poder de Dios para él. Déjate sorprender por Dios. Deja de creer que lo sabes todo. Deja de creer que tú tienes la claridad de todo. Deja que Dios, en la sencillez de la vida, te sorprenda y te haga vivir nuevo. Te sane y te haga ser feliz. Tomemos el Evangelio. Es el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 24 al versículo 30. Digo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret. Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a la viuda de Zarepta, en el territorio de Zidane. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Nahamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo, hasta un barranco del monte, en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñar. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. El Evangelio retoma el ejemplo de Jamán, de Nahamán, junto al ejemplo de la viuda de Zarepta, para hacer ver a sus paisanos que los extranjeros han sido más dóciles al mensaje de salvación que ellos mismos. Eso es lo que quiere decirle Jesús. Por eso ellos se enfurecen y lo quieren lanzar por el abismo. Porque Jesús les está diciendo, los extranjeros han aceptado el mensaje que ustedes han rechazado. Hombre, yo sé que eso nos cuesta. Eso es muy difícil. Y sé que igual hoy, si Jesús nos dice eso a nosotros, igual hoy nosotros queremos lanzarlo por el abismo. Queremos tirarlo por el barranco. Nosotros nos han enseñado que somos nosotros los que tenemos la verdad. Y cuando, si Jesús nos mostrara que estamos equivocados y que no estamos actuando como Él quiere, seguro nos daría un ataque. Seguro haríamos tragedia. Seguro romperíamos nuestra relación con Él. Hoy, lo importante es que tú te cuestiones y te preguntes si tú estás viviendo según la voluntad del Señor. Si tú eres como esa viuda de Zarepta, si tú eres como ese sirio, Naamán, capaz de aceptar la voluntad de Dios, capaz de aceptar el poder de Dios. O si tú, definitivamente, te has quedado viviendo como uno sordo, que no escucha nada y que prefiere no hacer lo que Dios le ha invitado. Esa es la pregunta que tienes tú que hacerte. Es la pregunta que tienes tú que vivir. Es la pregunta que tienes tú que resolver. Amado Señor, tu abrazo es necesario para mí. Necesito que hoy me abraces y me llenes de tu fuerza. También, necesito que tu mano me toque, para que sanes mis heridas. Necesito que tu mano me toques, para que me liberes de toda enfermedad. Gracias, Señor, por cuidarme. Gracias por protegerme. Pero sobre todo, gracias por amarme. Quiero adorar tu nombre, porque eres bueno y fiel. Señor, te alabo con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Y te presento mi vida como un perfume en honor a ti. Lléname de tu misericordia. Lléname de tu paz. Lléname de tu alegría. Lléname de tu rostro. Sánanos, Señor. Sánanos de toda enfermedad física, de toda enfermedad emocional, de toda enfermedad espiritual. Y permítenos estar contigo siempre. Señor, te presento a los míos. Protégelos. Cuídalos. Sé tú el escudo. Que no permitas que nadie lo dañe. Que no permitas que nadie le cause mal. Tú lo eres todo, mi Señor. Y nosotros vivimos para ti. Hoy y siempre. Amén, amén y amén. Tarea. Ama con un amor que acepte, que perdone y que ayude a ser mejor. Y que Él nos bendiga hoy y siempre. Amén, amén y amén.